¡Ay, ay! ¡Ay, ay! La premiación consiste, para el primer lugar, se le entregará 3.000 pesos en efectivo. Segundo lugar, 2.000 pesos en efectivo. Y tercer lugar, 1.000 pesos en efectivo. Premiación concedida por la legibola de educación, la profesora Ana Lilia Martínez León. A quien agradecemos su presencia. Queremos decirle que las etapas en las que se va a llevar a efecto, estos pasámenes son los siguientes. Iniciamos primeramente con la presentación, posteriormente con la campanita actual, Mayre 18, pasarela de noche y finalmente se la vía de periodismo final. ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡No es늦os! ¡Gracias! 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 Allá me van a preservar y difundir nuestras bellas tradiciones En esta noche formarán parte del nombramiento A la nueva Reina de las fiestas patrias Cargo a que soy aspirante en este cercano Y si lo logro, créanme que lo haré con mucha dignidad y confianza, ya que representar a este hermoso pueblo, del cual orgullosa aquí yo soy originaria, es una gran oportunidad. Mi nombre es Serena Gabino Ríos, tengo 16 años de edad. Estoy actualmente el segundo trimestre de preparatoria y mi pasatiempo favorito es oír música. ¡Selena! 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 Espero contar con su apoyo esta noche. Gracias. Bueno, a ver dónde está el público que apoya a Celene. Bueno, continuamos con la participante número dos, que es la señorita Carla Mondragón Feliciano. Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao, dando vueltas en mi cama pensando si me amas, yo que te amas, como nadie, como el domo amores, como el pico gozado, que hermoso le ha luchado, porque te has marchado. Hoy he despertado, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde se amé, que es como el pico gozado. Buenas noches, vengan todos ustedes. Mi nombre es Carla Mondragón Feliciano, vengo de Salitre del Puente. Actualmente curso el quinto semestre de la preparatoria situada aquí mismo. Gracias por su presencia y ¡que viva México! La verdad es que el aplauso fuerte y la porra que apoya a la señorita Carla Mondragón Feliciano. La siguiente participante, la número 3, Odez Isidoro Simón. ¡Vamos! 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 Bueno, también para alegar estas piezas patrias que se están festejando en todos los recobertos de nuestro país, participa la señorita Agustina Gavino Martínez, cuarta participante. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da mucho gusto que hayan decidido asistir a este gran evento. Su presencia es indispensable, honorable jurado, público conocedor. Con el debido respeto que ustedes se merecen, me permito presentarme a ustedes. Mi nombre es Agustina Gavino Martínez, tengo 20 años de edad, originaria de este hermoso pueblo, San Juan, Acatislán. Actualmente curso el quinto semestre de licenciatura en intervención educativa en la Universidad Pedagógica Nacional, subsede de Jupilco. Mi pasatiempo favorito es escuchar música. Espero contar con su apoyo esta noche. Muchas gracias. Baila Morena, baila Morena, baila Morena, debajo del sol. Para seguir con el concurso, para la reina de las ciertas patrias, tenemos la participante número cinco, Viviana Pérez Saldaña. ¡Gracias! 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 Y estando frente al batallón, que iba a ser fusilado, expresó, no quiero morir de espalda, porque no soy un criminal. Quiero morir de frente, porque siempre anhelé la libertad del pueblo mexicano. Ya cuando estaban preparando las armas los soldados, poniéndose la mano derecha sobre el corazón, les dijo, yo los perdono. Y apunten aquí, hijitos, aquí. Palabras de don Miguel, palabras del pura Miguel Hidalgo y Costilla, que dijo antes de ser fusilado aquel 31 de julio de 1811. Mi nombre es Viviana Pérez Saldaña. Actualmente curso el quinto semestre de preparatoria. Mi pasatiempo favorito es pasar en la computadora, ya que así aumento mi conocimiento. Me da gusto que hayan asistido a este bonito evento y gritar juntos que somos mexicanos. Gracias a esos grandes héroes que lucharon por nosotros y que dieron la vida por nosotros. A ver al público que apoya a Viviana. Bueno, si queremos informarles que para realizar la premiación se encuentra con nosotros el ciudadano Arnulfo Pérez González, primer regidor. Y la profesora Ana Lilia Martínez León, cuarta regidora. ¡Vamos! 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 Gracias a los que estén presentes con nosotros y para apoyar en la premiación Lino Martínez Velázquez, secretario particular del presidente municipal de Lovianos. ¡Vamos! Recordarles que gracias a don Miguel Hidalgo y Costilla, a don José María Morelos y Pavón, a Vicente Guerrero y a otros muchos héroes que lucharon a favor del movimiento de independencia, nosotros los mexicanos tenemos una patria libre y soberana. Y también, gracias a este movimiento, ahora se elige a la reina de las fiestas patrias. La sexta participante es la señorita Giovanna Victoriano Bernaldez. ¡Suscríbete al canal! Fue la madrugada del 16 de septiembre en la cual Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, la corregidora Doña José Partiz de Domínguez y entre otros más, que obrandaron sus vidas por la independencia de México. No fue hasta el año de 1821 en el cual llegó a terminar la consumación de la misma y los mexicanos, los mexicanos dejamos de ser un país libre, como lo somos ahora. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saludo con gran respeto. También saludo a sí mismo a los jurados y a toda la persona en general, reconociendo el valor de todas las personas aquellas que nos apoyaron para llegar hasta donde estamos. Soy Giovanna Victoriano Bernaldez. Tengo 17 años de edad y actualmente curso el primer cuatrimestre de estudios de licenciatura en Ciencias de la Educación en el Colegio de Estudios de Postgrado de la Ciudad de México, Subcédete Supilpo. Estoy muy orgullosa de estar aquí, porque soy originariamente de Acatitlán. Acepté con agrado la invitación a participar en este certamen en el que dirigirán a la que será reina de las fiestas patrias de este año 2009. De igual manera, en la preservación de nuestras costumbres y tradiciones. San Juan de Acatitlán es un pueblo con identidad propia que le dan sus costumbres, asimismo también sus tradiciones. Gracias. A ver el público que apoya a Giovanna. Gracias. A ver el público que apoya a Giovanna.